Fracasado, 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 fracasado Oye Kevin, creo que no está funcionando, nada Oye, oye Kevin, es aquí, mira, mira, es aquí, es aquí, es aquí Kevin Un cuento contra picadura Por favor, no se enoques, su alteza, la dejaré ir ¡Ay no! ¿Qué bien? Así es, debiste haber visto la expresión de tu cara cuando te picábamos Pero, ¿qué pasó con mi prueba final? ¿En realidad creíste que íbamos a dejar entrar a los observadores? Pero Kevin, yo era tu mayor admirador Y ellos también Oigan todos, miren, Kevin regresó Si veías tan tonto con tu estúpido reclamo de medusas Fracasado, 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 fracasado ¡Nigeria rey! Una medusa rey ¡Cora de merdo! ¡Cora de merdo! ¡Cora de merdo! ¡Gracias!